El fútbol, como decimos siempre, se basa muchísimo en lo que es la economía de los clubes. Es más, tal es así, que como yo siempre digo, para mí, los clubes justamente son su economía. Ya que con el dinero que cuenten para sustentarse y armar un equipo sólido, es el objetivo que se podrán plantear de cara a lo que viene en la temporada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el Real Madrid nunca va a tener las mismas exigencias que un Eibar. No solo por un hecho de peso histórico, sino por la billetera. Ojo, esto no quiere decir que el Eibar el día de mañana pueda tener un presupuesto de 500 millones de euros para gastar en fichajes y que no vaya a tener la misma exigencia, porque eso realmente sería incongruente. Claramente, con un presupuesto mayor deberías tener la misma exigencia que lo que puede llegar a tener un Real Madrid. Sin ir más lejos, un equipo que tiene un peso histórico muy pero muy pobre es el del Manchester City, pero a base de los ingresos que tiene por año a lo largo de todos estos años, se dice una gran potencia que está obligada a tener que pelear por todos los títulos tanto de Premier League como a nivel europeo. Pero no vamos a ir más por las ramas y vamos a ir directo al grano, el motivo por el cual hoy estamos acá para hacer este video. Es aquel sistema que rige hoy en el fútbol y que está ahí para tocarle un poco los huevos a los grandes clubes a la hora de tener que hacer las contrataciones. Claramente, estamos hablando del fair play financiero. Hoy toca un nuevo video desde casa, así que acompáñenme. Vamos a ver de dónde sale todo este sistema. El fair play financiero básicamente es una medida que tomó la UEFA para evitar que los clubes eroguen más dinero de lo que está dentro de sus posibilidades, tanto sea en el mercado de pase como a la hora de pagarle un sueldo a un jugador de fútbol. Es decir que está totalmente prohibido, y ahora les voy a explicar por qué las comillas, gastar más dinero del que está ingresando al club. Y digo que está totalmente prohibido, entre comillas, porque es una línea muy delgada y superficial entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Claramente no se tiene la misma tolerancia ni son sancionados de la misma manera algunos clubes que otros, que ya vamos a ver un poco cuáles son esos casos en los cuales no son tan estrictos con las reglas. Hay casos que como muchos son raros y que en su momento no fueron sancionados, o inclusive todavía no lo fueron. Justamente el primer caso que se me viene a la cabeza es el de Manchester City, que viene gastando mercado de pases tras mercado de pases, montañas de libras, montañas, montañas, que gastan muchísimo dinero y no pueden justificar de dónde viene ese dinero, porque Manchester City no es un club vendedor, no saca tantos jugadores para vender al mundo. Es un jugador que se la pasa adquiriendo y gasta 200, 300 millones de euros por temporada y no logra justificar de dónde sale todo ese dinero, si bien es parte de un ingreso que viene de un jeque. Yo creo que el del Manchester City es un caso emblema para este video, ya que me parece que es un club, a mi entender, que trataron de aguantarlo por todos lados, pero se tornó una situación que era totalmente insostenible, que tuvo que salir a la luz porque ya era demasiado evidente lo que estaba pasando en ese club. Y el club que se nos empieza a vender o alivianar el tema económico en los saleros de sus jugadores, que va a correr con la misma suerte en el mediano o en el corto plazo, va a ser el PSG. Ahora, ¿cuáles son las principales sanciones que analiza la UEFA para los equipos que incumplen con el tema del dopaje financiero, como lo llamó en algún momento Miguel Platini? La medida tiene como máxima sanción prohibir la participación de los clubes infractores en las competiciones continentales. El claro ejemplo de esto es el último con lo que pasó con el Manchester City. Además, hay otros tipos de posibles castigos que incluyen advertencias, multas, retención de premios, prohibiciones de transferencia, reducciones de puntos, una prohibición del registro de nuevos jugadores o una restricción en el número de futbolistas que pueden registrar, entre otras cosas. Y hemos comparado sus ingresos con sus cuentas públicas, ¿no? Y el PSG y el Manchester City tienen más ingresos comerciales de lo que llamamos marketing que el Real Madrid y el Barcelona y el Manchester United, ¿no? Cuando no hay ninguna tabla listado del mundo de marca que pongan por delante al PSG y al Manchester United, aún tienen otros clubes por delante, o sea, al Bayern de Mónix, por ejemplo. Y eso es incoherente, ¿no? Y entonces lo acreditamos y demostramos que hay patrocinadores, sobre todo, por encima del precio mercado. Pero recordemos que esto que está sucediendo ahora con el Manchester City, si bien la sanción no fue la misma, ya había sucedido antes con casos como el del Atlético Madrid o el Real Madrid, que estuvieron por un largo tiempo sin poder fichar jugadores. ¿Pero qué fue verdaderamente lo que llevó a la UEFA a multar al Manchester City? La Cámara de Adjudicaciones del Organismo de Control Financiero de la UEFA dijo que el City había infringido las reglas al exagerar los ingresos de patrocinio en sus cuentas y en la información de equilibrio presentada a la UEFA entre 2012 y 2016. Además, agregó que el club no cooperó con la investigación, entorpeciéndola aún más. La realidad es que, como dije al principio del video, lo que hizo el Manchester City no me parece para nada nuevo. Pienso que lo viene haciendo desde hace muchísimos años, solo que ahora se destapa una olla que ya era insostenible y que además de todo deja más en evidencia, el gran pagaré a nivel deportivo de este club en el plano europeo. Ya que si es un club que tanto gasta y que encima no puede justificar de dónde saca tanto dinero para gastar, mínimamente, siendo un equipo que gasta de a 200, 300 millones por mercado de pases, tiene que ser un equipo que por lo menos después se justifique dentro de una cancha que si bien ganar la Premier es algo importante, pero a los clubes hay que exigirlos por la importancia que tienen en el momento y por la billetera que cuentan en ese mismo momento. Que esto no es algo que solo corra para el Manchester City, sino que también es para otro montón de clubes, tanto a nivel europeo como sudamericano. O sea, es para todos los clubes por igual. El tema es que rápidamente se me viene a la cabeza el del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid era un club que hasta hace unos años uno no le podía exigir quizá campeonar en una Champions League porque era un equipo más austero de lo económico. Pero hoy siendo un equipo que sale a un mercado de pases y se gasta 120 millones de euros en Joao Félix, que es un crack, está obligado mínimamente a pelearle al Real Madrid y al Barcelona cabeza a cabeza a la liga hasta la última fecha y mínimamente el que llega hasta las pases finales de la Champions League es uno de los equipos con más posibilidades económicas de la actualidad. Pero menciono el caso del Atlético de Madrid, porque justamente es un equipo que durante mucho tiempo y con justa razón se lo vio como un equipo que estaba cómodo siendo el tercero detrás del Real Madrid y del Barcelona que siempre estaban disputando la liga. Pero hoy la realidad es totalmente diferente porque hoy ya no es un equipo austero que no digo que sea pobre o que en algún momento haya sido un club pobre que sí puede haber tenido una etapa de esa manera pero que hoy tiene otras exigencias. Entonces a Diego Pablo Simeone, que es el hombre que está a la cabeza del proyecto no se le puede exigir lo mismo que se le exigía hace 6 años que es lo que se le exige ahora. Porque si vos tenés 120 millones de euros para ir a gastarlos en un jugador significa que sos de un equipo poderoso que tiene gran nivel adquisitivo para poder ir a comprar un jugador importante, por cierto, y poder pelear un título importante. Entonces no podemos pretender pedirle lo mismo que le pedíamos hace 6 años cuando no tenía el mismo presupuesto. Por eso nadie discute que Diego Simeone sea un ídolo, un estandarte en el Atlético de Madrid. Pero lo que yo sí le discuto es que yo no le puedo exigir ni pedir lo mismo a Simeone como técnico teniendo la billetera que tiene hoy como la que tenía hace 6 años. No pude salir a jugar de la misma manera los partidos que las que lo jugaba hace 6 años. O sea, yo puedo entender que vos salgas a querer jugar con cierto dominio ante otros equipos que son menores que es lo que viene pasado hasta ahora que siempre el Atlético de Madrid fue un equipo dominante ante los equipos más chicos y cuando tenía que jugar con el Real Madrid o el Barcelona era un equipo más replegado y defensivo como se lo conoce verdaderamente a Simeone. Entonces, mínimamente, tenés que armar un equipo como para poder tomar una iniciativa dentro de un partido importante ya sea con el Real Madrid o el Barcelona dentro de la Liga o en la Liga de Campeones que hay que reconocer que lo que hizo contra el Liverpool estuvo perfecto porque no está nada mal reconocer tus defectos y plantarte como un equipo defensivo. Ahora, lo que yo me pregunto es ¿hasta dónde llegan esos defectos? Porque si hay defectos, pasa por un tema de trabajo porque el tema económico ya no es un problema. O sea, el Atlético de Madrid hoy el dinero lo tiene entonces tiene plata para ir a buscar jugadores para jugar diferente y tratar de jugar mejor. Pero todo esto que dije no es un ataque contra el Atlético de Madrid sino que es una forma que yo tengo de ver el fútbol de ver cuáles son las exigencias de los equipos de que a un equipo con menos presupuesto no se le puede exigir lo mismo que a uno con mayor presupuesto y el Atlético de Madrid hoy dejó de ser de los de menor presupuesto para pasar a ser uno de los de mayor presupuesto. Pero bueno, dicho esto no voy a extender más ya di mi opinión y analizamos lo que fue también el caso más resonante que fue el del Manchester City así que como siempre les agradezco por haber visto este video recuerden que si les gustó se pueden suscribir al canal y pueden dejar su me gusta. Y además como siempre recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan estando en Twitter donde hablo e interactúo muchísimo con ustedes para hablar un poco más de lo que es el juego y el fútbol en sí y también les dejo mi Instagram donde estoy subiendo muchísimos videos de IGTV que no necesariamente son siempre los mismos que estoy subiendo al canal así que estén atentos a eso porque ahí van a encontrar muchísimas más variedades. Como siempre espero que os haya gustado el video y hasta la próxima. ¡Gracias!